La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hay tres zonas intermedias, una de 2.000, otra de 3.000, otra de 4.000 Que se va acercando al escenario Y la zona platino, que es la zona que tiene derecho a cena, cuesta 10.000 pesos Y como ustedes ya saben también, hay unos pocos boletos del área VIP En el que quien adquiere boletos de esa zona, tiene derecho a asistir a una cena que hay posteriormente al evento